Muy bien, buenas noches amigos, buenas noches. Estamos acá en Café Ostok y pues nos están preparando un café irlandés aquí con el amigo, ¿verdad? Nos están preparando un café irlandés. Para todos los que desean venir a tomar un buen café, pueden venirse aquí a la cafetería Ostok, que se encuentra en la calle Antonio Caso. En este caso se encuentra Cafetería Ostok, aquí en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia correcta, a través de la frecuencia exacta, la 102.3 FM de tu radio. Desde Huautla de Jiménez, Oaxaca, estamos transmitiendo. Entonces, para todos, cada uno de ustedes, ahí les invitamos para que cuando vengan a Huautla de Jiménez, pueden venir a una opción más que es Cafetería Ostok y pues claro, no nos están pagando el comercial, pero bueno, aquí estamos en Cafetería Ostok, acá nos están preparando un café irlandés. Ahí vemos cómo lo están preparando. Ahí el arte culinario de la cafetería. Es algo sumamente, pues, importante ver cómo te preparan tu café aquí en Huautla de Jiménez, Oaxaca, que es un, pues, una zona cafetalera por excelencia. Café de altura en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Y si vienes a Huautla de Jiménez, pasa a Ostok Café, que se encuentra aquí plenamente en el centro de Huautla de Jiménez, en la calle Antonio Caso. Aquí estamos en Cafetería Ostok. Para todos y cada uno de ustedes que nos están sintonizando, a través de la frecuencia correcta, a través de la frecuencia exacta, la 102.3 FM de tu radio. Y este es, este es el estilo que tiene acá nuestro amigo, preparándonos. Ahí estamos viendo cómo va a calentar. Está calentando, pues, el café, ¿verdad? Y cómo es que le va a dar el toque, el buquete, para este momento de gustar un rico café irlandés, aquí en Huautla de Jiménez, Oaxaca, a través de tu frecuencia correcta, a través de tu frecuencia exacta, la 102.3 FM de tu radio. Ya está flameando ahí. Está flameando ahí. Estamos viendo cómo está flameando. Es algo que, pues, nos invitamos a cuando vengan a Huautla y Jiménez, pasen a Cafetería Ostok, aquí a degustar este rico café irlandés que está preparando nuestro amigo. Y miren, ahí estamos viendo cómo está flameando el café en este momento. Es algo sumamente espectacular estar viendo la preparación de este café. A través de tu frecuencia correcta, a través de tu frecuencia exacta, la 102.3 FM de tu radio. Desde Huautla de Jiménez, Oaxaca, para todos y cada uno de ustedes que se encuentran fuera de las fronteras de la región mazateca, así vengan ustedes a tomarse un rico café en Cafetería Ostok, aquí en Huautla de Jiménez. Vemos ahí la delicadeza con que está ahí flameando, pues, nuestro amigo el café para prepararlo y calentarlo, ¿verdad? Así es como estamos transmitiendo a través de la frecuencia correcta, a través de la frecuencia exacta, la 102.3 FM de tu radio. A todos y cada uno le estamos mandando un saludo a aquellos amigos que nos ven allá en la Unión Americana, allá en Chicago, los que nos ven allá en Las Vegas, Nevada, los que nos ven en Nueva York también. Bien, aquí también tenemos café de altura con especialidad en Cafeterías Ostok, en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Nuestros amigos que nos ven en Puebla, allá en la Ciudad de México también, allá en la Ciudad de Tehuacán, allá en la Ciudad de Oaxaca, también les invito para que vengan a tomarse un rico y delicioso café, pues, irlandés, aquí en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Una especialidad que tiene Cafeterías Ostok, aquí en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Así es como se está preparando este delicioso café. Y, pues, bueno, con esto terminamos esta transmisión. También un saludo para ya nuestros amigos que nos ven allá en Chilpancingo, los que nos ven en Tampico, Tamaulipas, los que nos ven en Chihuahua también. Esto es parte, esto es parte del arte culinario que existe aquí en Cafeterías Ostok de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia correcta, a través de la frecuencia exacta la 102.3 FM de tu radio. Y, pues, bueno, esta es la presentación del Café Irlandés. Muchas gracias, muy amables. Cuando deseen venir a tomar un buen café, ahí está, Cafeterías Ostok en Huautla de Jiménez, Oaxaca.